Vamos, Yoga Toma esto, Isaac Prueba mi puño ¡A luchar! ¡Te voy a destrozar! ¡Eso es esto! ¡Prueba esto! ¡Eso es todo! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Polvo de diamante! ¡Aurora boreal! ¡No veo! ¡Aurora boreal! ¡Toma! ¡Baila! ¡Cisne! ¡No veo! ¡No veo! ¡Arde en el fuego de la aurora! ¡Toma esto! ¡Aurora boreal! ¡No me hagas reír! ¡Ganador! No he podido mantener mi frialdad Es fácil si se lucha con la mente fría ¡No me hagas reír! 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 CC por Antarctica Films Argentina